Que bien la disco moviendo Pidiendo un tema violento La adrenalina subiendo Te entregas a mi no miento Disfrutando del momento No hay celo, no hay sentimiento Me mira y baila lento Te pierdes y te pones a gozar Tu cuerpo me hace vibrar Está calentita y me pide más Es que en la disco te voy a guayar Tiene un culo grande, espectacular Me dice que no pare No pienso a que te ponga a gozar Tu cuerpo me hace vibrar Está calentita y me pide más Es que en la disco te voy a guayar Tiene un culo grande, espectacular Me dice que no pare No pienso parar Bailándote lujo, yo te seduzco Cintura pequeña y los labios robustos Nos cruzamos porque el tiempo es justo Dime donde quieras y yo te conduzco Disfrutando del momento No hay celo, no hay sentimiento Me mira y baila lento Me mira y baila lento Te pierdes y te pones a gozar Tu cuerpo me hace vibrar Maltratándote, provocándome Después de la disco nos matamos dos Estás tentándome y perriéndome No pongamos pero ven, devórame Contratándote, provocándome Después de la disco nos matamos dos Estás tentándome y perriéndome No pongamos pero ven, devórame No pongamos pero ven No pongamos pero ven, devórame No pongamos pero ven, dev methyl No pongamos pero ven, devórame